La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, porque es una de las comisiones en que semana a semana tenemos dictámenes que presentar al Pleno Legislativo, porque tiene que ver con toda la hacienda pública y aquí pasa todo lo que tiene que ser con recursos, todo lo que se mueve de recursos en el gobierno. También vemos la ejecución del presupuesto, que es un tema importante, porque podemos ir midiendo cómo el Ejecutivo va gastando los fondos presupuestados, todos esos recursos presupuestados en cada una de las unidades en que se gastan. Yo poderte decir que la Comisión trabaja enormemente y que es reconocida por todos los diputados y diputadas el hecho de que la Comisión de Hacienda tiene un trabajo arduo, aquí se ven todos los préstamos, tenemos deuda pendiente, ¿verdad? Yo diría que una de las deudas pendientes que la Comisión de Hacienda no ha podido ponerse de acuerdo y que lamentamos nosotros como grupo parlamentario de ARENA, es el hecho de no tener una ley de responsabilidad fiscal. Y hace escasamente una semana el Fondo Monetario Internacional hacía un llamado al gobierno y más bien al Salvador de que debería de tener una ley de responsabilidad fiscal. Así es que esa siempre ha sido una meta que nosotros como oposición hemos dicho porque creemos que eso contribuye a manejar los fondos con responsabilidad, pero sobre todo con disciplina. También diría yo que uno de los grandes logros fue ponernos de acuerdo en una ley de veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, donde pudimos ponernos de acuerdo y pasar una ley por unanimidad de votos. Creo que ese fue un ejemplo que fue, diría yo, un ejemplo para toda la ciudadanía, el hecho de que en un tema tan sensible lográramos ponernos de acuerdo por bien de las personas que estuvieron durante la guerra. Ese ha sido uno de los logros también nuestro. Ahora hemos pasado una serie de préstamos que vienen a dar solución a problemas que vive la gente, pero que en algunos casos nosotros no estamos satisfechos de su ejecución porque hay algunos préstamos que fueron aprobados ya hace mucho tiempo y que no han tenido la ejecución que deberían de haber dado los resultados. El impacto hacia la población no ha sido lo positivo que nosotros creíamos cuando dimos nuestros votos. El impacto hacia la población no ha sido lo que nos tratamos. El impacto hacia la población no ha sido lo positivo que Muniz es el impacto hacia la población no ha sido lo positivo que nos hicimos siempre. Gracias por ver el video.